El día de hoy vamos a lavar nuestro automóvil en una máquina automática, completamente automática, automatizada, sin ninguna persona que lo pere, absolutamente una persona no va a tocar el vehículo, ni siquiera yo, ni siquiera me voy a bajar del auto, ni siquiera nada. Todo va a ser automático, rápido, sencillo, a buen precio y va a ser muy veloz. Estas máquinas últimamente han generado mucha popularidad, bueno, tiene mucho tiempo que son populares en Estados Unidos, por ejemplo, sin embargo, pues cada vez la adquieren más países, más ciudades, pues porque cada vez la gente tiene menos tiempo. Entonces, prácticamente los carros cuando llueve mucho o hay mucho lodo o algo, se entusian muy rápido, sobre todo en temporada de lluvias. Entonces, para que el auto siempre esté reluciente, pues tiene que darle uno su mantenimiento. Entonces, aquí encontré este autolavado, hay muchos tipos de autolavado, los más eficientes, los más eficientes para mí son estos que en este momento estamos accediendo. Ya que, pues como les digo, no me tengo que bajar del vehículo, nadie más toca el vehículo, única y exclusivamente la máquina, el maquinón. Entonces, bueno, la única, lo único que no es que el auto no lo lavan por afuera, por adentro, únicamente el lavado es por afuera. Es únicamente lavado externo, debido con máquinas, poleas y hacen el secado, también tiene ya el secado, porque a veces hay muchos lugares que yo sé que tiene años y miles de lugares. Entonces, siempre han existido estos lavados que son de afuera, como el que vamos, pero muchas veces, o a mí, al menos en México, me ha tocado que de todos modos lo tenían que secar. Entonces, al menos aquí, yo he visto en la ciudad donde vivo, en Texas, yo creo que de las personas que yo veo que lavan los carros en autolavados, normalmente, y de los que yo he visto, a lo mejor un 30%, si se baja después de lavarlos en un automático, a detallarlos, o a secarlos, o a ponerle esto y el otro. De ahí en fuera, yo veo que el otro 70%, si dije 30, ¿verdad? 30, 70%, el otro 70%, va a ser lo que hago yo, lo que voy a hacer ahorita. O sea, únicamente, pasas por la maquinita, pagas tu cuota, y ahí mismo también te lo secan, ¿cómo te lo secan? Con aire. Entonces, realmente es muy fácil, ahorita les voy a decir cómo se tiene que operar, porque mucha gente no sabe, o le da miedo meterse a los autolavados así, electrónicos. O no conoce, simplemente quiere saber, yo por eso estoy aquí, porque ahorita mismo voy a decirles cómo se tiene que usar. El autolavado, y va a ser muy sencillo, es en un lavado de menos de, son como 6 minutos, más o menos, en lo que el auto ya está. O sea, porque, al menos en México, es de, voy a grabar el carro, yo sé que normalmente es mínimo, mínimo 40 minutos, mínimo. No manches, en 40 minutos haces muchas cosas, entonces aquí, en 5 o 6 minutos ya está lavado, y todo, únicamente lo que no está es aspirado. Pero bueno, si tienes una junta, o si vas a ir a algo que tienes que llevar, todo tiene que ser presentable, o simplemente los que son Ubers, o tienen, o alguna plataforma, o taxi, o lo que sea, pues normalmente los autos tienen que estar limpios, o también hay mucha gente aquí que renta sus autos mediante plataformas, entonces pues, no siempre se tiene tiempo para estarlos llevando. Entonces ahorita va a ser rápido, sencillo y veloz, como se lavan los automóviles, aquí. Únicamente, eso sí, se necesita, en el caso de este autolavado que voy, también tengo por ahí en mi canal un video de lavado a máquina. O sea, cuando uno lo hace también, pero con la máquina, con la pistola, pues, de presión. Y este autolavado, no necesito bajarme del auto. No es tan barato como el otro, ¿verdad? O sea, pero no me bajo. Eso ya es mucho, sobre todo cuando, ahorita está bien el clima, pero hay veces que son temperaturas muy frías o muy calientes, pues no puedes estarte bajando a lavar el carro o algo, entonces funciona de muy buenas maneras para las personas. O sea, para que no pierdas mucho tiempo lavando el carro. Bueno, entonces, seis minutos y ya estamos fuera. Estamos a punto de llegar. Y ahorita en el video, en el lavado, les enseñamos. Estamos llegando. Y pues, bueno, nos encontramos llegando a las inmediaciones ya de 7-Eleven, gasolinera, en la cual ahí mismo tiene el autolavado, en la parte de adentro. Entonces, esa casita que se ve al fondo donde dice Exit, es el autolavado. Entonces, por ahí se salen los autos, por ahí es la parte donde se sale. Ya con el autolavado, ya limpio, incluso hasta secado. Porque no lo secan con los trapos, sino que lo secan directamente con el viento, con la máquina que tiene viento. Entonces, soplas. Digamos que hace como una función de, como una válvula de aire, una aspiradora de aire. Pero no es aspiradora. Entonces, es al revés. En vez de que lo aspire, le echa el agresito. Así. Bien paique. Entonces, aquí nos dirigimos ya al 7-Eleven. Entramos. Hay unos cristianos ahí. Cuidado porque esos se avientan. Ya nos pasamos. Como si fuera un drive-thru prácticamente. Y este, así está el drive-thru en la parte de atrás. Está un poco tétrico, pero no, está bien. Entonces, aquí te dice Extreme Wash 14, Premium Wash 12, Standard 10 y Basic 8. Obviamente, el básico lo ponen súper clarito, pues, para que no compres. La compres el más cara. Entonces, aquí te pones en esta bonita maquinita. Solo hay pago con tarjeta. Y eliges el lavado. Entonces, ya que llegamos aquí a 5. Seguimos nuestro vehículo en la parte de la entrada. Le damos aquí, preparamos nuestro método de pago, que va a ser tarjeta. En este caso, porque solo acepta un tarjeta. Y dice que también aceptan Apple Pay. Pero yo, la verdad, voy a intentar poner Apple Pay. Y no sé por qué. No lo agarra. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Así. Y vamos a elegir tocar la pantalla. Y están aquí los tipos de lavado. El Extreme Wash. Incluye todo eso. 14. El Premium. Incluye todo eso. 12. Standard. Incluye todo eso. Y el básico, que incluye 8. Básicamente es solo lavado. Baño de espuma. Limpiado. Lavado. Y secado. Entonces, vamos a hacer esta transacción. Ah, bueno. Yo voy a elegir el 8. Y dice, please insert payment now. O sea, incierta tu pago. Entonces, ya pongo mi tarjeta. Que quita la tarjeta. Quito. Y dice, espera en lo que tú estás. Decepción. Se autoriza. Dice, avanza despacio adentro del lavado. Entonces, ahí ya se puso en verde. Te dice el semáforo de lo que tengo que hacer. Entonces, ya dice que ya. Drive in now. Que ya le entre. Entonces, voy cuidadito. Porque. Dice que ya el avance verde. Y aquí me tengo que poner. Ya me empezó a echar el agua. Y esto, aquí te dice hasta dónde me tengo que poner. Dice, go, back up. O stop. Entonces, aquí dice, go, go, go. Sigue en verde. Después se va a poner en rojo. Ahí dice stop. Que ahí me pare. Y va a empezar a hacer su trabajo. Esta bonita pequeña. Esta bonita pequeña. Esta bonita pequeña. Ya, esta bonita pequeña. Espera como me levanta. Espontra dár weirdos, estás perdiendo. Pero disminiéndome bien. Claro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.